GAPACHO Es un genio de gran valor GAPACHO GAPACHO De las frutis es el mejor Es GAPACHO El más valiente Él es un campeón Corre como Una liebre Y vuela como un avión GAPACHO GAPACHO Es un genio de gran valor GAPACHO GAPACHO De las frutis es el mejor Escondeos todos los bichos Y no hagáis el remolón Que aquí está el gran GAPACHO Os dará un pescorrón GAPACHO GAPACHO Es un genio de gran valor GAPACHO GAPACHO De las frutis es el mejor Es GAPACHO El más valiente Y también el más genial Ha pasado por mil peligros Y aventuras sin igual GAPACHO 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 Es un genio de gran valor GAPACHO 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 De las frutis es el mejor GAPACHO 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 ¡Gracias!